Este sábado 29 de octubre el Hospital Rubén Cruz Vélez facilitará a la comunidad varios puntos de vacunación totalmente gratis. Vamos a aplicar todos los biológicos del esquema de 0 a 5 años, vamos a aplicar los biológicos para las maternitas que son dos biológicos que deben de tener aplicados, vamos a aplicar el tétano en las mujeres en edad fértil de los 15 a los 49 años y vamos a aplicar la fiebre amarilla para todas las personas que van a viajar, que sea fiebre amarilla viajero y pues también obviamente que está incluida en el esquema de los niños. Esta jornada es la última que se realizará en el año a nivel nacional, de igual forma en el Hospital Rubén Cruz Vélez se realizarán actividades de promoción y prevención en salud. Pues bueno en el año son cuatro o cinco jornadas, esta de este año es la última, por eso decimos pues la cuarta jornada, pues que esperamos que sea todo un éxito, es claro es nacional, vamos a estar en los puntos que dije anteriormente y también en otros puntos de las EPS contributivas y en el Hospital Tomás Uribe, pues que ellos ya tienen pues la información de estos puntos. En esta jornada se atenderá la comunidad que esté afiliada a cualquier régimen subsidiado. La aplicación de los biológicos es totalmente gratis, tanto para adultos como para los niños, les recuerdo los puntos, La Marina, San Pedro Claver, Portales del Río, San Antonio, La Cruz, Agua Clara, Nuevo Farfán, además de esto pues también aprovechar las personas que van a estar en la jornada, en la unidad principal del Hospital Rubén Cruz Vélez, vamos a realizar actividades de promoción y prevención, o sea que van a haber unas auxiliares haciendo demanda inducida a todas las personas que lleguen para captarlas en las actividades de alteración del joven, planificación familiar, toma de citología, de pronto los niños que no tengan al día los controles de crecimiento y desarrollo, vamos a tomar la hemoglobina a las niñas de 10 a 13 años que no se las hayan tomado, va a haber consulta pues médica de estas actividades de las 7 hasta las 2 de la tarde, y vamos a tomar la hemoglobina a las 2 de la tarde,